Perfecto, voy a... Ahí estoy más guapo, ¿verdad? Aquí me vuelan, me vuelan comentando desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual hoy vamos a hacer spots No solo con Azami, chill, van a haber spots de todo tipo Pero arrancamos con uno de Azami Que si os van a poner los pezonsillos Vamos, 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 vamos ¿Cómo se os van a poner? Vamos, para exprimir limones Primer spot, de Candy, por cierto Bueno, estos que voy a enseñar al principio son todos de Candy Son increíbles Así que vamos Súper romper esta máquina Así que bueno, vamos con ello ¿Qué vamos a hacer? Lo primerito, primerito Vamos a venir aquí abajo Vamos a cargarnos este walkie Vamos a cargarnos esto, 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 esto y esto Madre mía, mi precisión Vale, ahí está Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente Vamos a poner una Azami aquí Justamente donde acaban los lockers ¿Vale? Las taquillas, pues aquí Cuando se despliegue ¿Veis el bulto que sale aquí a la altura de la cabeza? Pues vamos a poner una Azami justo encima del bulto Esta no es muy buena Pero bueno, vamos a ver qué tal ¿Vale? Y una vez que hayamos puesto esa Azami Vamos a poner otra aquí En el barril De esta forma vamos a poder subirnos Aquí muchísimo más fácil ¿Vale? Nos va a dar una opción de salto A ver que me acerque Bueno, a mí ya sabéis que las tengo quitadas Pero ya veréis que os va Bueno, os debería de salir Ahí está, ¿vale? Vamos a quitar esto Bueno, podéis subiros aquí si queréis Como antaño Ya sabéis que desde aquí Bueno, podéis romper techo Podéis romper si queréis esto Para pillar aquí pixel hacia esa zona Lo que queráis Podéis también romper aquí Etcétera, etcétera Pero bueno, esto no es el objetivo El objetivo es Que desde aquí tenemos que buscar una opción De salto Ahí está ¿Vale? Para, opa Para subirnos Lo estáis viendo, ¿no? Para subirnos ahí arriba Es que no ha salido muy bien esta Azami Tenía que haberla puesto un poquito más abajo Pero bueno, vamos a buscar por aquí la opción de nuevo Y os digo que yo la tengo quitada Pero vosotros si la tenéis puesta Va a ser mucho más fácil, ¿vale? A ver si Opa Ahí Ahí, no llego Es que yo creo que esto está mal puesto Vamos a recolocarlo A ver, otra vez Ponemos a Azami En el bultito Ponemos A Azami Ahí, ahí, ahora sí Porque ahora ha salido recta Es que la idea es que quede así recta, ¿vale? Y aquí vamos a buscar la opción Como bien he dicho Por esta zona Voy a ver si moviéndome un poquito para adelante A ver Opa, dámela, juego Juego, no me vas a quedar mal A ver Está un poco rebelde esto No me deja subirme ahora, ¿eh? Ahora que ha salido bien la Azami No me puedo subir Porque igual está demasiado alta Repetimos A ver si Nosotros si lo Bueno, es que ahora me estoy cayendo Pero no deberíais de caeros, ¿eh? Ahí Madre mía Ahí está No sé por qué me ha costado tanto Y bueno, desde aquí Pues ya lo estáis viendo, ¿no? Te puedes subir aquí Puedes disparar Hay gente Bueno, Candy lo ha enseñado Abriendo aquí Mi consejo es que no abráis aquí Que abráis abajo A la altura del pecho ¿Por qué? Porque obviamente vosotros Les vais a ver a ellos Y ellos a vosotros No os van a ver, ¿vale? Si abrís a esta altura Vosotros los veis Y ellos no los ven Porque no van a pensar ¿Quién demonios se va a imaginar Que estáis aquí arriba? Así que bueno, ahí lo tenéis Si os sobra una Azami Que en este caso yo he gastado muchas Podéis bloquear también esta puerta Os ponen ahí un mute O un mozi Justamente aquí en la dronera Y cuando entren por la ventana Les reventáis dos tobillos, ¿vale? Poniendo una Azami aquí Que a mí ahora no me quedan Pero bueno Desde aquí también Pues fijaros Podéis cubrir si queréis la puerta Es que está muy bien este ángulo, ¿eh? Podéis disparar también Hacia esa zona, ¿vale? Vamos a abrir Tengo impactos Vale, podéis disparar también Hacia esa zona Si nos agachamos aquí Y nos levantamos, ¿veis? Ahí, entonces bueno Etcétera, etcétera Inclusive si queréis romper esto Porque yo que sé Estáis locos Pues que lo tengáis ahí en cuenta, ¿vale? Así que nada Es potazo La verdad que sí Vamos con el siguiente Seguimos en Zeme Park Obviamente con spots de Candy Que ya veréis que está muy guay Este es un poco viejo Pero me gustó que lo haya retraído Por así decirlo Vamos a apuntar al botón de A De la máquina esta ¿Vale? Con el escudo Vamos a echar para atrás Y en cuanto nos deje poner el escudito Lo vamos a poner, ¿vale? Y así andando poquito a poco Pupupupupupu Ahí está Hasta que nos deje Una vez que pongamos el escudo Miramos hacia el tabulete Aproximadamente Y vamos a buscar Una opción de salto Lo dicho Yo la tengo quitada Porque soy idiota Es que de hecho me la voy a activar Porque es que se estoy volviendo loco Yo creo ¿Dónde está? Aquí, avisos de acción Voy a ponerle que sí ¡Eh, no! Por defecto no Uy, para que se me lía la de Dios Ahí, ¿vale? Ahí, mira, ahí está Ah, no, esa es la de recoger Es que como nunca Ahí está, ¿lo habéis visto? Ha salido Ahí, ¿eh? ¿Vale? Ahí, ¿veis que ahí sale? Ahí está, ¿vale? Cuando la tengáis Nos subimos Ya os digo Con indicadores de acción Es mucho más fácil Y bueno ¡Voilá! Desde aquí podéis Reventar a los que entran por la ventana Pasillo Salida de bidones Muy sencillito Muy fácil, ¿vale? Podéis por aquí moveros por la barandilla Y coger ángulos Que la verdad que están muy graciosos De hecho, si tenéis un compi que es azami Podéis colocaros ahí alguna azami Y podéis a lo mejor Pues desde aquí Coger esta altura y demás Pero bueno Eso ya como extra Así que nada Aquí tenéis este spotamen Que la verdad es que está bien fresco Y vamos con otro Y también está muy guay Para ello vamos a vernos aquí Al lado de estas Pues Cajas verdes Ponemos el escudo Y aquí más de lo mismo Podemos saltar Y subirnos aquí Que bueno Para empezar Tenemos un pequeño Spot de salto Hacia Ahí lo tenéis Ahí ¡Opa! Las escaleras, ¿vale? Por si alguno está subiendo Que no se espere Pues este parkour trick ¿No? Que la verdad es que está Muy fresco Esto es mucho más fácil Que todos los anteriores que he enseñado Y ya veis que está guay La verdad es que estos spots a mí me gustan Porque además podéis jugar aquí el escudo Que ya es molesto de por sí Y cuando el tío se vaya O lo que sea O eche para atrás Podéis colocaros aquí Y le pilláis de sorpresita Así que nada Ahí tenéis ese spotazo Y vamos Con otro spot más Otro spot También muy viejo De Candyman Que me lo ha traído de nuevo La verdad ¿Qué le pasa a esta puerta? Bueno Vamos para allá Vamos a salir aquí en la calle Cuando empiece la ronda Vamos a pegarnos aquí A la barbacoa Ya habéis visto la opción de bau ¿No? La habéis visto Golosos por aquí Cerca de la asa Por aquí sale Vamos a buscarla Lo que siempre Spamead la A La X O el botón de espacio Y aquí pues Opa Melusi Goyo Bueno la arma no Porque la arma la podéis tirar Cualquier gadget Que queráis colocar Que pueda ser molesto Para los atacantes Lo podéis colocar Cuando escuchéis que se activa Pues ya Piqueáis y le voláis El cráneo Aunque se lo tengáis que volar ¿Vale? Así que nada Ahí está Un spotazo La verdad es que bastante majete Ya os digo Con un gollo También mola mucho Porque con el gollo Podéis ahí pegarle Un tirito al gollo Para que explote Y queme a los que estén aquí Muy chulo la verdad Un truquito muy fácil Podéis hacerlo aquí también No hace falta subirse a un sitio tan alto Pero bueno Por si queréis En plan chulearos todavía más Que sepáis que podéis hacerlo Así de hecho podéis poner Dos melusis para molestar Así que nada Ahí lo tenéis Spotardo Vamos con el siguiente Bueno último de todos Un clásico Entre los clásicos Si me veis en stream Lo hago mucho Lo que pasa es que no juego Suficiente con su lado Os diría Pero bueno Cualquier agente nos va a valer Para este spot Es un ángulo para Pegarlo en todo el cráneo Al que nos está haciendo Spawn pick Desde las ventanas de arriba Con su lado además Es un mapa Vamosísimo Por los Spawn picks Entonces vamos a hacer Un counter Spawn pick Que bueno Es muy majete Vale Empieza la ronda Respawnamos aquí Nos vamos para la derecha Voy a quitarme chicos Ahora ya si Esto que luego me preguntáis Muchos como se quita Pues aquí en avisos de acción No Algún día os traeré Como poner el juego Como lo tengo yo Que la verdad es que Está bastante clean Y nada Venimos por aquí Por la derechita Y antes de cruzar La puerta doble La columna blanca Si piqueamos Ahí Opa Como veis Desde aquí Se ve La ventana de abajo Por si queremos Dar a que está haciendo Spawn pick Y la ventana De arriba Por si queremos Darle al que está Haciendo Spawn pick Entonces un truco Muy bueno Un fallo de textura Del cual nos podemos Aprovechar Y como veis Hemos roto eso Y esto Así que cualquier enemigo Que esté haciendo Respawn En cualquiera En cualquiera De estas dos ventanas Va a caer Bajo nuestro Super truco Así que nada Espero que os haya molado Mucho también este truco Bueno Todos los que os he enseñado Que la verdad es que Están bastante guays Desde hoy Nos vemos En un próximo vídeo Tengo todavía más spots Que traeros Es que hay muchos Estos días Y poquito más chicos Se me cuidan ustedes Y nos vemos Esta noche en stream Como siempre Chao, chao